Calibre Calibre Free Calibre Que no ven corazón que no siente Pero si nos enteramos te vamos a dar corriente Ojo que no ven corazón que no siente Aquí al confidente le metemos caliente Papi usted no convive Va en declive La calle es un double dribble Y eso es terrible No confíes ni en la madre Que te parió A ti invisible Tanto que tu abusaste y que hablaste Y mira como terminaste Te viraste No vía no soy un fenómeno a mi no me dañaste Te quedaste sin oxígeno y ni siquiera arrancaste Dos rimas bellas que el tripapu que la topta Yo perdí a la mota y permita mueran los chotas Dos rimas bellas que el torturador Yo perdí a la mota y permita mueran los chotas Bo Quizás me estoy poniendo viejo Me enchaparon a la antigua Pero el truco y el choteo ahora son cosas continuas Mucha pichadera Mucha frase ambigua Los chamacos son bien raros y cuando uno averigua Que es que están engrichetados de un caso que se buscaron Donde ellos salieron bien pero a quince se llevaron Como es que estaba en proba y no se la revocaron Y está por ahí pichando buscando quien le fíe un octavo Ay Dios mío que te cojan confesable Diste trabajo ese tipo ahí súper confiado No chequeaste la expedienta otro día están tirado Y el chamaco identifica medio más enmascarado La corte admite la declaración con evidencia Te jodiste perdiste el carro y la residencia Esta historia se repite todos los días con frecuencia Te tiran al medio pa' que les bajen la sentencia Ojos que no ven corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven corazón que no siente Te tiran al medio pa' que les bajen la sentencia Esto es Secret Family En donde vive dicen que esto está malo y que asusta Por culpa de chotas como tú que se las buscan Los pillan los feos y con un sucio tecnicismo Se asustan y se chotean ellos mismos Desde lejos se les nota Desde la gorra hasta la bota Que son más chistos y pero con tosta Aquí al chota, chota Le damos 100 y pico en la bocota Y le ponemos los vehículos en capota Así es que aquí se vive PRP y el chota no convive Yo llamo a mi combo que se ative Venimos de la calle desde lo más bajo Al chota que coopere yo mismo y todo lo trabajo Ojos que no ven, corazón que no siente Pero si nos enteramos te vamos a dar corriente Ojos que no ven, corazón que no siente Aquí al confidente le metemos caliente Caliente libre, lo ría el papi Toda la vida yo he josé a otra en la reja o en la libre Pregunta en Jersey quien es el calibre Con mi flow y el piquete Octavo de la lente y el billete Evitando otro caso y los griete Eso no me atrasa Que la sigo buscando La competo fracasa Y ellos siguen choteando Después que pagan prote Lo ves por ahí fronteando Tengo tu papel ahí firmado Porque carajo estás campeando Toda la vida yo he josé a otra Y ellos siguen choteando En la reja o en la libre Toda la vida yo he josé a otra Y ellos siguen choteando En la reja o en la libre El chota muere por la boca Lamentablemente Papi, esto es sencillo Boca Serrano es tramosca Y eso es el super Free Cali Wildwood la casa Ngo Calibre Esto es Secret Family Dos de aventura papi Los demás son Chinatown Oíste, Polacan El under tricker, el tártaro La motefoqui, leyenda cabrón No nos dejamos Papi Calibre Ojo que no ven, corazón que no siente Pero si nos enteramos Te vamos a dar corriente Ojo que no ven, corazón que no siente Aquí al confidente le metemos caliente